Todos conocen que mi amor llegó por mí una vez Y que me llevó y me apartó de mi madrastra cruel Pero al casarme fui feliz, dejé el dolor atrás Y de algo me arrepiento yo, no dejo de pensar Que en mis hermanastras solo hallé celos y ya Y al destruir mi vestido, destrozaron algo más Mas no supimos intentar volver a comenzar Y tal vez hoy hubiera al fin un poco de amistad Y ser buenas hermanas, con acuerdos y en paz Ser hermanas y amigas de verdad Quizá creas que no hay solución, sola y con temor Tal vez no es tan solo tu corazón que siente tal dolor Si un hechizo a los demás en hielo convirtió Veo a alguien como tú que al baile no llegó Pueden ser hermanas, con acuerdos y en paz Ser hermanas, con acuerdos y amigas de verdad